Bueno, momento de que las mascotas se instalen frente al televisor. Claro, porque me decían, ¿vos sabés que llega el momento de los mascoteros y los perritos de la familia? Como que le prestan atención a lo que dice Cintia. Bueno, aquí está entonces Cintia Durán para hablar de cuestiones que tienen que ver con las mascotas. ¿Cómo estás, Cintia? Exactamente, estamos con Mascoteros yendo a las 10.23 de la mañana para informar y traer noticias y novedades. Bueno, muy bien. A ver, ¿de qué se trata, por ejemplo? Tenemos el informe que viene desde Estados Unidos, donde un veterinario tuvo una muy buena idea. ¿Qué bueno que un veterinario tengo la idea? Exactamente, que es por los collares isabelinos. Los collares isabelinos son los que separan, por ejemplo, a tu perro de la cabeza del resto del cuerpo cuando tienen enfermedades o alguna molestia en su cuerpo. Para que la gente entienda, ¿viste? Cuando se le ponen como esas cosas de lámparas, la pantalla de las lámparas a los perros. A los gatitos, a los perros. No se laman, no se laman, ante una herida, una intervención quirúrgica o cualquier otro tipo de enfermedad. Exactamente. Entonces, en Estados Unidos tienen esta granidad, este veterinario, donde los dueños pueden decorar estos collares isabelinos con muchísimo glamour. O sea, le ponen onda. Claro. Mirá qué lindo queda ese Batman. Mirá ese gatito que es Batman, en realidad. Ah, lo bonito. El mostacho del gato también, tenemos por allí. Muy buena idea esto, ¿eh? Claro. Qué baraja de ese perro. Ahí está, con todos los naipes. Después ese, claro. Ya la imaginación de los dueños. Rococó. Ay, mirá qué lindo. Tenemos como una margarita, claro. Impresionante. Uy, mirá que dice un coso de... Ah, claro, con una copa, simulando una copa. Una copa de bebida, exacto. Mirá acá, con galera y una pipa. Son divinos. Bueno, muy buena idea, porque la verdad... Claro, y ahí mencionando a Disney. Es un poco incómodo para los animales tenerlo, hasta que se acostumbran. Claro, no hay más remedio que usarlo en el momento. Pero acá, por lo menos, estéticamente, queda un poquito más lindo. Mediante un juego, llevan adelante este collar isabelino, que es muy incómodo para los perros, pero bueno, no queda otro en el momento de curarse. Para el perro lo mismo, que esté decorado, ¿no? Le va a incomodar igual. Lo cierto es que estéticamente queda un poquito más lindo. Otra cosa que incomoda a los perros en esta época es la picazón. No, mi niña, es horrible. Sabés que están con muchísima picazón, pero llegó la solución de la mano de Birbac, que es la línea dermatológica para todos los animales. Yo lo tengo aquí en mi mano. Se llama Aller Calm, que calma la picazón de tu mascota. Es un shampoo que elimina el mal olor y también el rascado. Así tu mascota está mucho más tranquila y con un buen perfume, claramente. Y protegida con Birbac y Aller Calm, que llamas al 24861339 y te lo llevan con promoción en estos meses por Ciudad Aventura. La picazón puede ser por temas de alergias o de pulgas. Esto es preventivo. Es un muy buen producto, muy recomendable. Hay que usarlo durante todo el año y no en los momentos estos que llegamos a extremos. Sí, exacto. Bueno, pero tenés más un informe especial. Tengo un informe que me divertí muchísimo cuando fui a hacerlo, que fuimos a la Ciudad de la Costa. All Sheep Dog es la raza de estos perros. Hay muy pocos en Uruguay, pero estuvimos conversando. ¿Cuáles son? Mucho pelo. ¿Los peludos sí son? ¿Peludos, perro peludo? Sí, pero muy peludo. Bien de película, de comercial. Sí. Lo vemos, lo vemos que es muy divertido. A ver, después te voy a hacer una consulta. Vamos a ver el informe, porque capaz que me gusta para casa. Ay, qué bueno. Vinimos hasta Canelones, a la Ciudad de la Costa, en búsqueda de estos ejemplares maravillosos muy famosos por acá. Y la dueña es Laura Belenda, y nos va a comentar la raza, los cuidados de estas dos mascotas divinas y los nombres que son muy particulares. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Decime la raza de los que tenemos acá, que son dos, una nena y un nena. Esta raza es Antiguo Pastor Inglés, Old English Sheep Dog, que también es conocida con el nombre de Bokke. En cuanto al temperamento, ¿cómo son estos perros? ¿Son agresivos? ¿Son bastante cariñosos? ¿Pueden jugar con los nenes? ¿Qué características tienen? Para mí el Pastor Inglés es un perro todoterreno. Es un perro que tiene una territorialidad bastante importante, lo que no impide que sea un perro juguetón. ¿Qué quiero decir? Que si tú lo pones a que cuide tu casa, te la va a cuidar perfectamente. Si lo pones a que juegue con tus hijos, también va a jugar perfectamente. Es más, si hay personas mayores en la casa, ellos son ideales también para eso. En relación a los niños, por ejemplo, en Estados Unidos les dicen nanny dogs, o sea, perros niñera. Y efectivamente mis hijos, que vinieron después que los perros, aprendieron a caminar agarrándose de los pelos del perro para no... Al ser tan grandes en cuanto a tamaño, facilitan mucho ese procedimiento de aprender a caminar de los niños. En cuanto a los cuidados del pelo, y los baños, y el cepillado, ¿cómo es? Bueno, el cepillado, las herramientas que necesitamos son estas dos. Un cepillo con base de goma y pinitos de metal, sin bolitas en la punta, eso es importante. Y un peine común de metal. Eso es lo que básicamente se necesita para cualquier tipo de perro, ya sea de exposición o mascota. ¿Cepilla todos los días? ¿Es a diario el cepillado? ¿O es cada vez que tiene una exposición o cada vez que...? Cada tanto. No es necesario todos los días, una vez por semana está bien, y bueno, depende de la calidad del pelo, puede ser cada 10 días o 15 días. Yo especialmente hoy los he dejado a los dos sin arreglar, hace 15 días que no les toco el pelo, no se bañan, no se cepillan o nada. También un poco para desmistificar el hecho de que el perro de exposición vive adentro de una caja, como si estuviera permanentemente en el freezer, no se mira, no se toca. No se ensucia, no le pasa nada. Nada, el perro es así, lo inflamos y lo llevamos a la exposición, espectacular el día ese, y el resto del año está encerrado. No es así, mis perros, todos los que he tenido, han tenido una vida familiar agradable, corren, juegan. Mis perros, cuando no les divierten más ir a exposición, no importa la época del año, no importa si vienen ganando el ranking, no importa nada. Si no tienen más diversión, no te das cuenta que no se están divirtiendo las exposiciones por el comportamiento. Exacto, porque vos armás la mesa para cepillarlos y no vienen corriendo a que lo cepille, porque empezás a cargar el auto y no te dan bolilla y como que no les importa. A veces pasa de que no quieren comer, vas a las exposiciones afuera, por ejemplo, que no tenés más remedio que vivir dentro de la cuestión de la exposición, y llega la hora de comer y ellos no hacen por comer, entonces ya es como que decís, ya no les está divirtiendo. Algo no le divierte que me lo está demostrando. Bueno, Laura, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Recomendamos esta raza, es una raza famosa por acá por canelones, que salen a la calle y todo el mundo se quiere sacar fotos con ellos, ¿verdad? Es una locura, pobre, ya bienvenido gente con cámara de fotos y sin mirar por otro lado. Los perros famosos de Laura. Bueno, gracias, Laura. Ahí se fueron con Gonza. Divertidísima la nota, gracias. Muy linda nota, Cintia, muy linda, muy simpática, con perros que además en el cine, esta raza, han sido utilizados con frecuencia para protagonizar algunas películas. Hacen casting como locos. Bueno, no sé si le pongo en un compromiso al señor director, si me puede poner el comienzo del informe. La primer toma, Danielita, Cepedeo también, a ver si si no pueden conseguirlo. Porque vi que estabas en el suelo, así, sentado en el suelo. No sé si yo te digo que me divierto, me divierto. Pero qué, mirá, mirá cómo está Cintia. ¿Qué estabas haciendo así, Cintia? Porque me iban a pasar por arriba y estaban jugueteando, entonces yo también con ellos. Tenías por tu integridad física. Exactamente, no, divinos. Es que en realidad cuando vas no podés ir a hacer la nota. No, tenés que meterte en el tema, si no, no está bueno. Bueno, muy bien. Y estos perros lucían bien y estaban bien alimentados. Buen pelaje, ¿por qué? Por la alimentación que es tan importante, comen Max Premium y Max Cat para tus gatos. Y este mes tienen, comprando 20 kilos de alimentos, un obsequio que te lo lleva a Ciudad Aventura a todo Montevideo, llamando al 24861339. Te lo envían sin cargo a todo Montevideo y comprando los 20 kilos, un obsequio. Para tu perro y para tu gato, teníamos Max Cat ahí, muy buen alimento. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, vamos a ver qué inventamos por ahí, a divertirnos. Andate a divertir con más perros, con animales exóticos, con lo que sea. Impresionante lo que sea, te digo, hasta de gavilán ese. Estoy aprendiendo. Mirá que bien, siempre hay que aprender en la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Mascoteros. Gran aporte, como siempre, el tuyo aquí en Mascoteros. El agradecimiento también a Tino y a Daniela, que rápidamente, como siempre, le tira un bolazo al aire y ellos responden inmediatamente. Gracias.